En pasados días dentro de la función de box amateur denominada Guerra de Titanes, se disputó un campeonato entre Gerardo Esteves y Alder Mendizábal en la categoría de los 72 kilogramos, obteniendo la victoria Alder Mendizábal por decisión unánime. Pues muy feliz la verdad, sabía que el contrincante con el que iba a pelear era muy fuerte, estaba muy bien entrenado y pues bueno se dio la pelea, me la refié gracias a Dios con el apoyo de todo mi equipo, me echaron porras y me motivé para sacar adelante la pelea. Bueno el primer round fue donde más sentí su pegada más que nada, hasta me dejó el ojo un poquito morado y un rasponcito por ahí, pero pues aguanté la pegada bien. El orizabeño se dijo muy agradecido con toda su promotora, al apoyarlo y sacar este importante triunfo. Es igual seguir entrenando y conseguir más peleas por cinturón, por campeonato y todo eso, para crecer más y alzar más el nombre del gimnasio. Pues a mi familia y a todo mi equipo del gimnasio que siempre me apoyan y pues nunca me dejan solo, siempre entreno con ellos, todos son muy fuertes, todos son muy buenos la verdad. Y aprendo de ellos. Continuará preparándose para más peleas que se puedan presentar, ya que habrá guantes de oro en Orizaba. Antonio García, RTV, Más Deportes.